El romero es una de las plantas medicinales que no pueden faltar en el hogar. Aunque se destaca por su aroma y su uso se extiende en la cocina como condimento, también se puede usar en infusiones e incluso de forma tópica. Las hojas y flores de la planta de romero han sido usadas desde la antigüedad como una vital hierba medicinal, efectiva para un buen rango de padecimientos y molestias. En este video te presentamos 10 de los beneficios del romero para la salud, su preparación, usos y propiedades. 1. El romero favorece el crecimiento del cabello. El té de romero sin azúcar puede ser utilizado para lavarse el cabello, debido a que fortalece las hebras ayudando a combatir la oleosidad excesiva y la caspa. Asimismo favorece el crecimiento del cabello porque mejora la circulación del cuero cabelludo. 2. El romero mejora la digestión. El té de romero puede tomarse luego del almuerzo o la cena. Siendo útil para mejorar el proceso digestivo, ayudando a combatir la acidez y el exceso de gases. De esta forma disminuye la distensión abdominal, la sensación de llenura y la falta de apetito. 3. El romero es un excelente diurético. El té de romero es un excelente diurético natural, pudiendo ser utilizado en dietas para bajar de peso y combatir la retención de líquidos en el cuerpo. Este té aumenta la producción de orina, estimulando al organismo a eliminar los líquidos y las toxinas acumuladas, mejorando la salud. 4. El romero combate el cansancio mental. Diversos estudios comprobaron los beneficios del romero para el funcionamiento cerebral, siendo una excelente ayuda para periodos de estrés como antes y durante los exámenes, o antes y después de reuniones de trabajo muy importantes. Además de esto, las propiedades del romero parecen combatir el Alzheimer, evitando la pérdida de memoria. 5. El romero es un excelente antibiótico natural. Debido a sus propiedades medicinales, el romero posee acción antibiótica, siendo más eficaz contra la Echerisia coli, Salmonella tipi, Enteriditis y Siquela zonei, que causan infección urinaria, vómito y diarrea. 6. El romero purifica el hígado. El romero mejora el funcionamiento del hígado y disminuye el dolor de cabeza que surge después de haber comido en exceso, principalmente comidas con elevado contenido de grasas o bebidas alcohólicas. Sin embargo, no debe ser usado en caso que se tengan enfermedades hepáticas y sin orientación médica. 7. El romero ayuda a controlar la diabetes. El té de romero ayuda a mantener la diabetes bajo control, debido a que disminuye la glucosa y aumenta la insulina. La ingesta de este té no excluye el uso de medicamentos recomendados por el médico y de la realización de una dieta adecuada, debiendo ser ingerido como complemento del tratamiento médico y nutricional. 8. El romero combate la inflamación. El consumo del té de romero también es excelente para combatir la inflamación, aliviando el dolor, la hinchazón y el malestar, por lo que ayuda a combatir la inflamación en las rodillas, la tendinitis e inclusive la gastritis. 9. El romero mejora la circulación. El romero tiene efecto antiplaquetario, por lo que es de gran utilidad para quienes sufren de problemas circulatorios o que necesitan mantenerse de reposo durante unos días. En estos casos, mejora la circulación de la sangre y evita la formación de trombos, que podrían obstruir la circulación. 10. El romero ayuda a combatir el cáncer. Estudios en animales apuntan que el romero es capaz de disminuir la acción tumoral debido a su acción antioxidante. El extracto de la planta de romero puede ayudar en el tratamiento del cáncer de colon, así como servir de complemento a las terapias tradicionales para combatir esta enfermedad. ¿Cómo preparar el té de romero? Agrega el romero en el agua hirviendo, apaga el fuego y deja reposar durante 3 a 5 minutos, debidamente tapado. Colar, beber tibio y sin endulzar. Este té puede ingerirse 3 a 4 veces por día. Asimismo, este té también puede ser utilizado para lavarse el cabello. El romero también es una hierba aromática, que sirve para sazonar los alimentos, pudiendo utilizarse sus hojas frescas o secas. También puede comprarse el aceite esencial, siendo utilizado para agregarlo en el agua de la bañera o para masajear regiones del cuerpo que se encuentren adolorida. ¿Por cuánto tiempo se puede tomar el té de romero? No hay un tiempo definido para la ingesta de este té. Sin embargo, los fitoterapeutas suelen recomendarlo durante 3 meses y reposarlo durante un mes. ¿Es mejor usar las hojas secas o frescas? Es preferible utilizar las hojas frescas, debido a que el potencial terapéutico se encuentra principalmente en el aceite esencial de romero, que se encuentra en mayor concentración en las hojas frescas que en las secas. Posibles efectos secundarios. El té de romero se considera bastante seguro, sin embargo, cuando se consume en exceso puede causar náuseas y vómitos. En el caso del aceite esencial, no debe aplicarse directamente sobre la piel, ya que puede causar irritación. Tampoco debe usarse en heridas abiertas y no debe ser utilizado en personas que posean epilepsia, ya que podría ocasionar convulsiones. En el caso de las personas con la presión arterial elevada y que toman medicación, podría causarles hipotensión. De las que toman litio, causarles una intoxicación. Y de aquellos que toman diuréticos, desequilibrio en los electrolitos. Contradicciones y cuidados del romero. Este té no debe ser ingerido durante el embarazo, la lactancia, ni por niños menores de 5 años. Las personas con enfermedades del hígado o de la vesícula biliar tampoco deben usar este té, pues ejerce un efecto colagogo, es decir, que facilita la salida de la bilis, lo cual puede empeorar los sistemas e incluso la enfermedad. Tampoco debe ser ingerido por personas epilépticas. Además de esto, podría interactuar con algunos medicamentos como anticoagulantes, diuréticos, litio y medicamentos para regular la presión arterial, por lo que si se toma alguno de estos medicamentos, debe consultar a su médico antes de tomar el té de romero. Características de la planta de romero. El romero es un arbusto aromático actualmente utilizado en prácticamente todo el mundo. En condiciones óptimas, la planta de romero puede llegar a alcanzar alturas de hasta 2 metros. Tiene la capacidad de ramificarse mucho al crecer, dando lugar a una masa bastante densa y de sus tallos crecen un gran número de hojas estrechas, alargadas y pequeñas. Las flores que brotan en otoño o primavera son de tonos blancos o morados según la variedad, siendo muy bonitas y dándole a la planta un toque de color que la hace muy válida como especie ornamental. Es una planta muy poco exigente con sus cuidados, que puede crecer en un amplio abanico de entornos, aunque el ideal para ella sea el clima mediterráneo. Es bastante resistente tanto a las sequías como al frío. Agradece recibir una buena cantidad de sol directo y los suelos ricos en materia orgánica, así como los que ofrecen un buen drenaje, pero pueden llegar a adaptarse a condiciones algo adversas. Ahora que ya conoces los beneficios del romero, te invito a que conozcas las propiedades de la canela y del orégano, que se encuentran en este canal, así que ve a ver los demás videos. Te invito a suscribirte, compartir, dejarnos un me gusta y un comentario positivo. Te esperamos en el próximo video. WebExplica agradece tu preferencia.